hola bueno pues les traigo la receta para hacer la pasta flexible en menos de 5 minutos cabe mencionar que esta es la receta que yo hago desde hace mucho tiempo hay muchas otras pero esta es la que me ha funcionado a mí y bueno para empezar van a ser 5 mililitros de glicerina por cada taza yo voy a hacer 4 tazas en este sartén entonces le voy a poner 20 mililitros de glicerina glicerina natural y también 20 mililitros de aceite para bebé es aceite mineral también le voy a estar poniendo una cucharita de 5 mililitros a todo el sartén de 4 tazas de dióxido de titanio esto es para que salga un poquito más blanca no es algo necesario pero yo sí se lo pongo para que salga más blanquita la pasta después le pongo una cuchara copeteada de 15 mililitros de benzoato de sodio en polvo y esto lo puedes encontrar en materias primas de pastelería y le pongo esta cantidad al sartén completo después le voy a poner un litro lo que viene siendo 4 tazas de pegamento flexible y este aquí está todo las 4 tazas completo y lo que voy a hacer es empezar a revolver muy bien antes de poner la maicena o fécula de maíz como ves hay que revolver antes de ponérsela para no batallar tanto en el proceso después yo te recomiendo siempre usar palita de madera y bueno aquí le vamos a poner ya las 4 tazas de fécula de maíz que yo las compro sueltas también y este tú las puedes comprar como a ti más te guste y vamos a empezar a revolver muy muy bien te recomiendo que el sartén sea de teflón y la espátula que utilices sea de madera vamos a revolver súper bien ya lleva esto paciencia si lleva un rato la verdad para que te quede bonita la pasta y lo que yo hago es dejarla reposar un poquito y ves cómo sale burbujitas donde se está como mezclando y ya después de esto empiezo de nuevo a revolver y ya agarra otra consistencia como más este uniforme tú puedes ver aquí cómo empieza a caer se ve más bonita ya la la fórmula no tiene ningún grumo esto es lo hace dejándolo reposar un poquito no mucho y ya después me lo llevo al sartén a cocinar como puedes ver te das cuenta de que ya está listo cuando se despega aquí yo lo estoy vaciando a un foamy para poder amasar sin ningún este de que me queme sin ningún peligro y aquí se despega solo y como puedes ver primero parece que se pega por todo el foamy a la pasta pero tienes que seguir amasando por un buen rato amasando el foamy te ayuda a que no te quemes y a amasar también entonces como puedes ver aquí el que sigue ya se empieza a despegar ves el foamy más este limpio porque se empieza a despegar la pasta y se empieza a integrar hay que seguir amasando y bueno pues así me quedo yo hice varios sartenes y alrededor de 6 kilos más o menos y esta es la receta espero que te guste bye